Qué bueno tenerte por acá. Seguimos con integrales. Como viste en el video, vamos a estar hablando acá de la integral de un polinomio. Así, directo, precioso y conciso. Lo que sí te pido, porfa, es que si tú estás llegando apenas a este video, te vas a ir a la lista de reproducción completa de integrales y vas a mirar qué es un integral, después lo que sería la integral definida con indefinida, las propiedades, las integrales que ya previamente hemos trabajado para que entiendas que aquí la integral de un polinomio básicamente es la mezcla de todo lo anterior. Así que, con eso dicho, empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, gente. O sea, cuando vamos a integrar un polinomio, ¿qué rayos es un polinomio? Atención, por favor. Cuando nosotros pensamos en un polinomio p de x, pues básicamente un polinomio es una suma algebraica de términos. O sea, tú tienes, por ejemplo, ax a la n más o menos, no importa si el signo del siguiente coeficiente es positivo o negativo, x a la n menos 1 más cx a la n menos 2 más... Hasta llegar, por ejemplo, a d a la x, que es potencia 1, ¿ok? Hasta llegar a la potencia 1 más el término independiente. Mira que al ser una suma o resta de términos, si yo voy a integrar un polinomio, la integral de todo ese polinomio, people, pues básicamente estoy integrando, pues todo esto. O sea, estoy integrando, literal, todo esto que está aquí. Recuerda que cuando hay una suma de términos hay que encerrarlos. No se te olvide eso. Cuando hay una suma de términos hay que encerrarlos en paréntesis, porque todo esto es la función. Y tú terminas aquí con dx, que es la base del rectángulo que tú le estás en el fondo calculando el área, ¿ok? Pero mira que aquí lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad principal de las integrales. En el fondo, ¿qué hacías tú cuando derivabas un polinomio? Vamos a hablar claro. No, mira, tú sabes que la función original, vamos a llamar que la función que teníamos era 4x a la 3 más 3x a la 2 más 5x más 6. ¿Qué hacías tú? Tú derivabas a lo loco, ¿no? Tú simplemente cada término sacabas su derivada y básicamente tenías que, mira, si esta era nuestra función original, vamos a derivarla, ¿ok? Atención aquí, la derivada, para que practiquemos, a este sería quitarle 1 al exponente, sería 2 y multiplica aquí al 4, 2x al cuadrado, este bajaría aquí a multiplicar y sería 6 y al 2 le restamos 1, sería 6x solo. Por ejemplo, a este 5x su derivada sabemos que es 5 y la derivada de 6 se fue. Mira, mira, mira lo que pasó. Se fue el término independiente, no lo tienes. Por eso es que tú sumas una constante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a querer integrar un polinomio, observa, porfa, que al final lo que vamos a hacer es que tendríamos que integrar, si esta es la derivada, vamos a colocarlo con la anotación que hemos estado trabajando, si f de x es la derivada de la anterior, ¿ok? Si f de x en nuestra función es la derivada de la anterior, cuando yo tenga la integral de f de x de x, pues en este caso sería la integral de 12x a la 3 más 6x más 5 y todo esto de x, pues la propiedad principal es separar esto, ya sean positivos o negativos. Aquí te puse un ejemplo donde todos son positivos, pero puede ser positivo y negativo y no pasa nada. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con nosotros. Pues tú lo que vas a hacer es separar esto en tres integrales. ¿Por qué tres integrales? Porque son tres términos que se están sumando. Pilas aquí con esto. Cada uno llevaría el de x, porque en el fondo es como que si este de x multiplicara distributivamente a este, a este y a este. Porque son tres términos, por eso cada uno tocaría colocar el de x a cada término. Entonces mira que sería 6x de x. Pilas aquí que me equivoqué es 12x al cuadrado. Yo sé que tú lo habías visto hace rato, pero me acabo de percatar yo, gracias que te lo habías dado cuenta y me lo mandaste por YouTube. Entonces sería 12x al cuadrado de x, más la integral de 6x de x, más la integral de 5, bueno, había sacado ya la constante por costumbre, la integral de 5 veces de x, y mira que no hay una constante por así decirlo. Si tú integras cada uno por separado, aquí estamos teniendo las propiedades previamente. El 12 lo puedes sacar de allí, sería 12x al cuadrado de x, más 6 integral de x de x, más la integral de una constante, que ya lo vimos en videos anteriores, lo puedes escribir como 5 fuera de x solito, y mira que va quedando de esta manera. 12 que multiplica a quién? A x elevado a la 3, porque al exponente le sumamos 1, y el resultado lo divides. Entonces sería 12 dividido 3, x a la 3, ya eso lo vimos en la integral de una potencia, más quién? Más el 6 que multiplica a la variable x, su exponente es 1, le sumas 1, daría 2, le pones 2 aquí y divides también. Por eso quedaría 6x al cuadrado sobre 2, más la integral de una constante, que era 5x. Que en el fondo, panita, es como si tú tuvieras aquí, este de x que está aquí adentro, es como si estuviese siendo multiplicado por x elevado a la 0. ¿Sí o no? Mira, yo te podría decir que la integral de esa constante, es como decir 5x elevado a la 0. Entonces, súmale 1 al exponente, daría x a la 1, y divide el resultado, 5 entre 1, 5, por esa razón. Ahora bien, pilas con esto, porque mira que, tú puedes seguir simplificando aquí, pero, a esto hay que sumarle una constante c, que es el término independiente de aquella función original. Y si sigue simplificando, 2 entre 3 es 4, x a la 3, más 6 entre 2, 3x al cuadrado, más 5x, más c. ¿Viste? Que tienes que tomar en cuenta el coeficiente. Entonces, mira, porfa, que si la función original, era esta, que estaba aquí arriba, mira que, el término independiente es c, eso ya en condiciones iniciales, uno puede calcular cuánto sería la constante, tienen que darnos, tienen que darnos en el ejercicio, mira, como condición inicial, para x igual a c, eh, sí, para x igual a 0, la función daba tanto. Entonces, tú con eso despejabas cuánto era la constante. Eso ya más adelante lo vamos a profundizar. Mira que si la derivada es esto, la integral de esta, me tiene que dar la de arriba. 4x a la 3, más 3x al cuadrado, más 5x, más c. 4x a la 3, más 3x al cuadrado, más 5x, más c. Entonces, aplica, técnicamente, y, lo que te quise decir es que cuando tú tienes la integral de un polinomio, ¿ok? Por ser términos, la integral de un polinomio, tú simplemente lo vas a separar como una suma, de, una suma algebraica de integrales, pues la suma de la suma, la suma de esas integrales, las que las vas a separar de cada término, y con eso vas a permitir que, aplicando las propiedades de la, de lo que es la integral de una potencia, todo eso es mucho más práctico y más sencillo. ¿Y sabes dónde te va a ser útil? Yo sé que tú te estás preguntando, ¿y esto como para qué? ¡Qué fácil, qué sencillo! Bueno, ¿qué pasaría si yo te dijera a ti? Mira, panita, la integral de x, escúchame, la integral de x, menos 2 elevado a la 3, de x. Bueno, si tú sabes que x menos 2 elevado a la 3, por, álgebra, es el primero a la 3, menos 3 veces, el primero que es x al cuadrado, por el segundo que es 2, más 3 veces, el primero por el segundo al cuadrado, más, menos, sorry, menos, más, menos, más, menos, sí, está bien, menos el segundo elevado a la 3, si tú sabes que esta cosa, al final lo puedes representar como x a la 3, menos 6x al cuadrado, más, 12x, menos 8, podría si te da la gana, y te lo voy a dejar para que lo hagas tú, integrar esto así, que es la integral de x a la 3, menos 6x al cuadrado, más 12x, menos 8, de x, separando los términos, haciendo todas tus cuentas, y con eso vas a poder resolver, la bella y preciosa integral que tienes ahí a la mano, entonces aquí te voy a dar un preámbulo, de que es muy necesario que sepas, manejes, apliques, y practiques, todo lo que es álgebra, trigonometría, porque si la integral, atención a esto, si la integral, people, son, es la operación inversa, de la derivación, entonces tenemos que pensar todo, a la psicología inversa, todo lo que hacíamos antes, de querer, simplificar, organizar todo para simplificar, ahora tú tienes que devolverte, y, va a ser el proceso mucho más sencillo, de poder hacer integraciones, espero que haya quedado claro, de que es la integral, de un polinomio, que lo puedes aplicar, lo puedes implementar, puedes practicarlo, y esto, nos va a ayudar, mucho más adelante, a hacer cualquier operación matemática, y te dejo entonces, como actividad, y si quieres nos escribes aquí, en el video, en el chat, nos escribes, cuál fue el resultado que obtuviste, para comprobar, que eso está bien hecho, y adivina qué, no necesitas que nosotros te digamos, si eso está bien o no, el resultado que obtienes, si tú lo derivas, debe darte esto, que al final es esto que está aquí, entonces, nos vemos en un, siguiente video por allá, para que sigamos practicando, sigamos aprendiendo, te espero, chao, Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas,